Y continuamos en Tele Regional, ahora para hablar de temas estrictamente económicos, porque evidentemente está latente lo que será la posibilidad de un tema que ya llegó a la órbita de la Junta Departamental y que se está analizando en las diferentes bancadas. Y es el tan mentado tema de la renovación de la línea de crédito que solicita la Intendencia Departamental. Por eso estamos recibiendo al Edil Fernando Quintana, que además renovó su banca. Felicitaciones por ello. Usted está integrando la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Sí, legislación. Primero que nada, buenas noches. El agradecimiento, Leo. Por suerte hemos renovado la banca, obviamente sin desconocer y aprovecho la oportunidad para agradecer a todo el grupo humano de la lista 500 que trabajó para lograr esto. Así que, bueno, muy satisfecho. En el otro tema, integro así la Comisión de Legislación y este tema se trabaja en conjunto desde la Junta Departamental por legislación y hacienda que funcionan integradas. Tenemos la solicitud que el Ejecutivo envió hace unos 10 días atrás, más o menos, en la cual nos plantea la posibilidad de diferir los vencimientos de dos créditos que totalizan unos 6 millones de dólares, dos líneas de créditos que tienen un vencimiento al finalizar el periodo o el mandato de esta administración. Y lo que nos están planteando, en definitiva, es diferir ese vencimiento al 8 de julio del 2025. Es decir, lo que sería, abarcaría todo el periodo próximo de la administración. Ya sabemos que va a ser del doctor Laflug. Y bueno, en definitiva, un poco es en lo que estamos analizando. Al momento se siguen analizando las posibilidades. En lo personal no estoy convencido aún de la postura. Es decir, en un principio manejé claramente mi posición que era no votar nada. Es decir, directamente no votarlo. Pero bueno, en el medio han surgido una cantidad de cosas, como es lo hemos expresado. La preocupación principal en esto ha sido, lo dijimos desde un primer momento, la posibilidad o cuál sería el grado en el cual dejábamos expuesto la posibilidad de que los funcionarios municipales continuaran percibiendo sus saberes de aquí hasta el cambio de mando y posteriormente. Ahora, Quintana, el televidente, el vecino que nos está viendo, se pregunta, pero ¿cómo? ¿Y no es el mismo crédito común y corriente que solicita toda administración al comienzo para poder funcionar? Sí, es decir, este crédito tiene dos partes. Primero, un componente de 4 millones de dólares que se votó en el inicio de esta administración en el 2015, que fue hasta el finalizar este periodo. Ese fue votado por todos los partidos. Y era con la intención, bueno, de que la intendencia tuviera un flujo de fondo que pudiera ir moviendo cuando precisa toma, luego paga y así lo va moviendo. Más que nada por lo que es la estructura de los ingresos y la forma que se dan los ingresos a la intendencia. Esto es, en la primera parte del año, es decir, los primeros 4 o 5 meses vos tenés buenos ingresos porque la gente paga contado, se paga patente, se paga contribución y muchos otros impuestos pequeños que se aprovechan los beneficios de pago contado. O sea, el mayor volumen de ingresos está en esa primera parte del año. Y en el segundo semestre del año, decae la recaudación. Esto es ya algo histórico y estructural, podríamos decir, de cualquier administración. Eso entonces, esta línea de crédito lo que permite es que cuando vos tenés baja recaudación, bueno, tomás parte del crédito, hasta 4 millones, y podés tomar 1, 2, 1 y medio, lo que vos entiendas que necesites, y luego lo vas pagando y así, se va moviendo. Hay que recordar que en el 2019, en septiembre, más o menos del 2019, la Junta, por mayoría, con votos del Partido Colorado y del Frente Amplio, le aprobó al Ejecutivo, el Ejecutivo tenía la intención de ampliar lo que era el fideicomiso de obra, en 2 millones de dólares. El argumento era que faltaban recursos para completar la obra del Sin Estela, completar la obra de la terminal, más que nada de Jun, más que nada lo que tiene que ver con la parte de infraestructura externa, esto son las calles, ampliar el radio de giro de algunas esquinas, señal ética, aprovechar que se estaba en obra y continuar obras de saneamiento y demás. Se pedía también para el anfiteatro, ¿no? Para el anfiteatro de Jun, ahí está. Y bueno, en definitiva, nosotros entendíamos que no era necesario la ampliación, es decir, porque la ampliación implicaba aumentar la cuota de retención del SUCIBE a 15 años. Y recuerdo, el voto fue negativo, hasta ahora se lo reprocha el Frente Amplio al Partido Nacional. Es probable, nosotros justamente, y bueno, yo fui de repente el más duro en esos momentos, dije que no podíamos seguir dándole recursos al gobierno porque los dilapidaba, no fueron estas palabras exactamente... Sí, fue cuando usted utilizó el término que generó una reacción inmediata del Intendente Terzaghi, ¿no? Bueno, pero creo que los hechos hoy me dan la razón. ¿Cómo fue el término que utilizó? Darle más recursos a Terceira como darle un mono, un revólver a un mono. ¿Y se mantiene en esa... Bueno, yo lo que digo es que las evidencias están sobre la mesa. Es decir, nosotros tenemos un manejo que no ha sido el mejor, en mi criterio, aquí nos encontramos por la información que el Ejecutivo nos envía, que en el mes de febrero de este año se gestionaron créditos con vencimiento a agosto, es decir, excediendo el periodo de gobierno, estamos hablando de febrero cuando aún no estaba decretada la pandemia ni la suspensión de las elecciones. Es decir, se gestionaron créditos en el 21 de febrero con vencimiento el 31 de agosto. Es decir, sin permiso de la Junta ya se estaba violando, ¿no? No había permiso de la Junta para pedir un crédito con vencimiento posterior a la fecha de finalización de este mandato. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, no sé. Son cosas que suceden, entendrámoslo así. No sé, la explicación capaz la tendría que dar el Ejecutivo. Después, más adelante, en el mes de mayo, 25 de mayo, bueno, ahí ya estaban suspendidas las elecciones, se sabía que el periodo se extendía, también hasta el 31 de agosto, pero el 26 de junio se toma un crédito con vencimiento al 30 de noviembre, donde el cambio de mando es el 27 de noviembre. El 26 de junio. El 26 de junio. También, a raíz de este intercambio que hemos tenido con el Ejecutivo, hace unos días estuvo presente en la comisión el Intendente, el Doctor Devali como Secretario General, el Director de Hacienda Cardoso y el Contador Delegado Curadosi. Creo que no es Contador Delegado, ahora es Subdirector de Hacienda, Alejandro Curadosi. Y allí estuvimos intercambiando, fundamentalmente realizando algunas consultas que tienen que ver con esto, es decir, nosotros, por ejemplo, preguntamos, desde marzo hasta la fecha, desde que se declaró la pandemia hasta ahora, cuál fue el evento que generó este desequilibrio, por así, y no recibimos una respuesta clara, es decir, acá no nos dijeron, bueno, mirá, acá lo que pasó es que se cortó el ciclo de ingresos del gobierno central, es decir, no se marcó nada, lo único que se nos dijo, se habló algo de genérico, en fin, y que la estructura y los cambios de la fecha, de los pagos, y bueno, pero nada claro. Porque para la asistencia de la gente funcionó el PROA, ¿no? Justamente, pero es que además no se hizo con recursos propios de la Intendencia, sino con donaciones que vinieron de afuera, algunos de compañeros de DIL, de organizaciones, de los propios directores de la Intendencia y demás. Y como te decía, el por qué hoy por hoy, te digo, bueno, no sé si es tan así de que no lo voto, funciona que justamente le pregunto al director de Hacienda, un tema que ha generado ciertas discrepancias, le digo, ¿no? Por lo menos distintos puntos de vista. Los sueldos de los funcionarios municipales del periodo de octubre a diciembre del 2020, y obviamente en medio de Hinaldo, le pregunto, ¿de alguna forma están comprometidos con esta propuesta de diferimiento de los préstamos que se está realizando? Y Cardoso dice, no, no están comprometidos de ninguna manera, tal cual se proyectan en flujo de fondos sobre los supuestos que se elaboran. Bueno, esto es si la línea de crédito con vencimiento de 30 de octubre es renovada. O sea, me dice que no, pero... Con esa condición. Pero es sí. Con esa condición. O sea, si no renovamos, se compromete. Y si uno va al flujo de fondo que el Ejecutivo presenta, nosotros vemos que en octubre prevén ingresos por 94 millones, pero necesitan 62 millones 200 para pago de sueldo. Bueno, o sea que en octubre estaría asegurado el sueldo, ¿no? Sí, acá lo que se hace es, se priorizaría en todo caso pagar el sueldo, pero se dejarían de pagar muchas otras cosas. ¿Como por ejemplo? Y bueno, combustible, por ejemplo, o no sé, o gasto de teléfono, o electricidad, o proveedores, o alguna cosa. Porque evidentemente si vos prevés que el total, el bruto que te va a ingresar son 94 millones, y vas a destinar 62 200 para sueldo, te quedan 30 millones para funcionar. El problema no estaría en octubre, sino en noviembre. Y yo diría mañana en diciembre. Y claro, noviembre que se paga en diciembre. Administración ya del Partido Nacional. Justamente, y a una semana o dos de ingresar. Pero bueno, en definitiva todavía no hay una posición, acá nosotros lo hemos expresado internamente a los compañeros del partido, no es transferirle la responsabilidad totalmente, pero sí decirle que en definitiva prácticamente la definición la tiene que tomar la flu. Porque va a ser él quien va a tener que lidiar con este problema. Es decir, si se acepta la propuesta o no, quien va a lidiar con la situación va a ser él. ¿Sabe que yo le pregunté al doctor Lafluf? Y la respuesta que me dio así muy rápidamente es que está todo bien, pero yo para hacerme de dinero, del crédito, antes tengo que pagar. Claro. Esa fue la respuesta que me dio Lafluf. Es que el otro elemento que evaluamos también, no solamente el tema de los compromisos salariales con la gente, el otro problema es que si vos dejas de pagar, se activan las garantías. ¿Y cuáles son las garantías? Las garantías son la retención de las partidas nacionales. Es decir, las transferencias de fondos a nivel nacional que vienen al departamento quedan retenidas por las entidades bancarias las cuales se les debe y que no se les paga. Pero además, te dejan a la intendencia cliente, a la persona jurídica de intendencia de Río Negro, en una situación de mal pago. Y eso complica, si bien es un atraso, que sería un atraso de un mes o de dos meses o de tres meses, complicaría la calificación. Complicaría la calificación. Es decir, no pasarías a ser categoría 5, que son incobrables ante cualquier entidad bancaria, pero sí sería categoría 3, capaz. Eso te complica que al futuro, a querer gestionar otros créditos, esa categorización te deja en una posición un poco diferente, vamos a decir, o perjudicial en el sentido que te limita la posibilidad de conseguir mejores intereses y demás. Entonces, está un poco eso, como te decía, la retención de las partidas, la categorización de la intendencia, a cuidar la imagen de la persona jurídica de intendencia de Río Negro. Y eso es lo que, en definitiva, ha complejizado un poco la situación. De todas formas, a raíz de todo este tema, nos hemos enterado, por ejemplo, que hay 10 millones de pesos que se pasan de combustible durante el mes de agosto y septiembre de este año se gastaron aproximadamente entre 8 y 10 millones de pesos que van a ser pagos recién en el 2021. Es decir, una deuda que pasó hacia adelante. Esto fue aparentemente dentro de un marco del acuerdo del Congreso de Intendentes. Nosotros juntas no estuvimos enterados, nos enteramos recién hace poco, cuando compareció el Ejecutivo ante la Comisión. También lo que plantea el Ejecutivo es, está bien, obtenemos esta renovación, pero durante estos tres meses no vamos a pagar nada. Es decir, dentro de esa renegociación que van a hacer, también proyectan no pagar nada. Es decir, vuelven a patear deuda para adelante y bueno, si hay algo que hay que reconocerle a esta administración que ha tenido la habilidad para no hacerse cargo de ninguna erogación en cuanto a los, tanto que se quejaban de la contribución, del fideicomiso acá, del otro y el otro, pero no pagaron nada, ni el juicio de la contadora Álvarez. O sea que se van a ir sin pagar nada, transfiriendo todos los compromisos de la Intendencia a la próxima administración. Bien, Quintana, un tema que seguramente va a dar para muchísimos, ¿no? Va a haber debate, va a haber consideración a la Junta. Por ahora le agradecemos esta introducción al tema y prometemos a ir charlando. Bien, esperemos que se solucione de la mejor manera posible y bueno, estamos a las órdenes como siempre. Para ustedes, muchas gracias. El edil nacionalista Fernando Quintana nos acompañaba en este tramo de Tele Regional. Nosotros hacemos una nueva pausa y ya continuamos.